Si bien se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Yo te siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, tan bien herante Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volví No quiere esta vida, no sé qué hacer Si no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé Lo dejé para vivir y hoy no sé vivir Si bien Oye Hoy sé que mi vida no era tan mía, tan bien herante Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volví No quiere esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Si no la puedo entender Hoy sé que lo debo, pero sé Lo dejé para vivir y hoy no sé vivir sin él No quiere estoy sin él No quiere esta vida, no sé... Lo dejé para vivir sin él Gracias por ver el video